Esta mañana en la sede del Partido Acción Nacional, su dirigente Miguel Ángel Chávez dio una rueda de prensa, donde señaló que no pueden emitir una postura en torno a la salud del gobernador, mientras no se conozca jurídicamente la solicitud que presenta el gobernador constitucional Fausto Vallejo y Figueroa. Hasta el día de hoy solo son especulaciones, insisto, de manera oficial no hay absolutamente nada, entonces es muy difícil opinar sobre especulaciones. Nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad con el grupo parlamentario, habrá de estar muy atento en el Congreso, en el trabajo legislativo, en el proceso legislativo institucional que corresponde y esperamos que en las próximas horas, de una vez por todas, se le pueda poner ya punto final a toda esta incertidumbre generada por la falta de información oficial en el Congreso del Estado para que empiece el proceso legislativo y entonces podamos estar ya discutiendo con mayor certeza jurídica que seguramente le habrá de regresar parte de la estabilidad a Michoacán. Manifestó que será el Congreso del Estado quien tendrá que tomar responsablemente la mejor decisión para el Estado. El PRI se estacionó en el siglo pasado, quiere seguir gobernando con los mismos métodos y esto no le está sirviendo a Michoacán. Han tenido un año y meses ya de ser gobierno y en donde no hemos logrado superar los grandes problemas en Michoacán por este estilo de gobernar. Hoy justamente, insisto, tiene que entrar el Congreso del Estado a asumir en este momento crítico para Michoacán con responsabilidad la decisión que más le convenga a Michoacán. Señaló que este ha sido un gobierno de abonos chiquitos, con 134 días insuficientes, sin un gobernador constitucional, por lo que 180 días más igualmente serían insuficientes para sacar adelante a Michoacán. Yo he sostenido que gobernar en abonos chiquitos no le funciona a Michoacán y que le sale muy caro. Nuestros números, las cuentas que llevamos en Acción Nacional, nos dicen que tenemos 134 días, 134 días sin gobernador constitucional. Si en 134 días de encargaturas de despacho e interinato no han sido suficientes para sacar a Michoacán adelante, me parece, sinceramente, que los 180 días también son insuficientes. Con información e imágenes de Camilo Torres, Alto Arronoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!